La venezolana ya se encuentra completa, Osvaldo Vizcarrondo y Alex González completaron el grupo de jugadores que convocó el técnico César Farías. Ambos futbolistas, ni bien llegaron a la ciudad de La Paz, realizaron un trabajo de sauna. De aquí en más, el de Estratega de la Vinotinto, verá qué equipo presentará ante Bolivia. Bueno, creo que tenemos que mantener la concentración en todo el partido y bueno, por ahí Venezuela podrá tener ocasiones de gol y por ahí concretarlo y bueno, como te dije, mantener la concentración atrás que va a ser fundamental. Los llaneros saben que se juegan gran parte de sus posibilidades de llegar a Brasil 2014 y por ello se les hace imperioso ganarle al seleccionado boliviano. Pero no hemos conseguido nada, creo que se viene el remate de eliminatoria donde nosotros tenemos que estar a la cabeza muy bien porque es una cuestión de enfoque, porque seguramente van a venir partidos con mucha tensión y hay que estar preparados. Para el día jueves, el cuerpo técnico de Venezuela tiene previsto realizar el reconocimiento del estadio Hernando Siles.